Una joven que se reserva su identidad resultó inconsciente en el piso, luego que dos delincuentes encapuchados a bordo de una moto lineal lo interceptaron a la joven en su moto cuando se desplazaba por la segunda cuadra de la vía de evitamiento. En el forcejeo la joven cayó al piso y quedó descompensada. Según testigos aseguran que vieron dos sujetos en una moto lineal que estaban rondando por la vía y nadie se imaginó que estaban persiguiendo a la joven, lográndose llevar su pertenencia. El hecho ocurrió el último fin de semana en horas de la noche. Minutos después serenos de Tarapoto llegaron para las diligencias de ley. Después la joven había reaccionado y no quiso interponer la denuncia. Decidió continuar con su ruta. ¿Qué ha pasado con las chicas? ¿Las han asaltado? Sí, sí, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Una moto lineal venía al balador. ¿Ya? Parece que ella le sentía bien. ¿Ella venía caminando? No, no, venía en su moto lineal. Ah, en su moto. ¿La han arrastrado? Claro, la han asalado la cartera y se dieron la cuba. Ahí está una señorita ha sido víctima de asalto. La joven se trasladaba en una moto lineal y dos sujetos a bordo de moto lineal han llegado rápidamente y le han quitado su pertenencia. Bueno, ahí están comunicándose con la base para revisar la cámara de seguridad. Si es que ha captado algún incidente de estos delincuentes a bordo de moto lineal han perpetrado a esta joven que estaba atendida en el piso. Y pues los serenos han llegado hasta el lugar de los hechos. Exacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!